Nuestra cátedra libre José Salamago toma siempre algún tópico durante el año porque es una cátedra exclusivamente centrada en el estudio de la obra de José Salamago. Y este año ha decidido conmemorar durante la primera mitad del año los 20 años de este libro y ahora en la segunda mitad del año estamos trabajando Caín, o sea, estamos trabajando los dos elementos. En relación al primer trabajo, o sea, al Evangelio, yo hice muchas reflexiones y lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas de estas reflexiones que yo he venido haciendo a partir de este disparador que es este texto. Entonces, como tengo un poco más de tiempo por hacer la conferencia plenaria, yo armé la exposición como trabajando dos momentos. Hay un primer momento donde yo hago más unos planteos teóricos acerca del concepto de ironía, pero no tanto la ironía en cuanto a cómo funciona la ironía en la novela del Evangelio, sino qué es lo que la produce. El elemento, porque yo parto como de esta base que es mi hipótesis, ¿no? De que la ironía en Salamago está en la escritura, es un trabajo escritural y es un trabajo escritural que de alguna manera literaliza los textos bíblicos. O sea, se apoya con el texto bíblico, marca los textos bíblicos, o sea, la lectura que se hace es absolutamente literal del texto, pero precisamente por trabajar en ese punto de la literalidad es que él produce, digamos, un efecto de lectura. Entonces yo voy a hacer algunos planteos y voy a relacionar el problema de esta novela con una escritora portuguesa que se llama Teolinda Gersón y que ya les voy a explicar por qué necesito trabajar sí o sí con Teolinda Gersón para poder interpretar esto. Y después sí me voy a detener en un texto más escrito, más consensuado, que es mi investigación, lo que yo estoy haciendo en particular en relación a Salamago, que tiene que ver con el concepto de nuda viva. Quería empezar citando en los cuadernos de Lanzarote un texto publicado el 18 de mayo de 1997. Ustedes, si conocen los textos de Salamago, saben que en los cuadernos de Lanzarote eran como sus diarios. Entonces él iba como registrando. Ese año, ese día, el 18 de mayo de 1997, él decidió transcribir una carta. Entonces le leo, es larguísimo, traje el texto entero, pero voy a seleccionar nada más que dos párrafos para que ustedes puedan tener una idea. De una María brasileña, que a juzgar por el sello de correo estampado en el sobre, vive en Iguatemi, Fortaleza, recibí una carta que paso a copiar, mejorándole la ortografía y ajustando los tiempos verbales, pero respetándole la puntuación, mucho más extravagante que la mía. Cita. No le escribo con cortesía y respeto para quien no lo merece, pues no pasas de un hereje ateo e impío. Solo escribiste herejías, libertinajes y burradas, pues como se dice, y todo el mundo habla, todo portugués es burro. Comprobaste con tu pluma y todavía tienes el descaro de creer que fuiste llamado a contar la vida de Jesucristo. Tú que ni eres digno ni de pronunciar su nombre, solo si fuiste llamado por Satanás, tu amigo. No respetaste los dogmas de la fe, no respetaste a la Virgen Santísima. Vamos por el principio de tu libro Evangelio según Jesucristo. Esto es, simplemente según tu cerebro, que no debe funcionar muy bien, y todavía crees saber más que los evangelistas, que vivieron en aquella época y estuvieron presentes en todo. Y tú, pobrecito, no pasas de un mero analfabeto que debías estar vendiendo verduras, bebidas en las bodegas de Lisboa. Bueno, y después sigue, en cierto enuncio algunos puntos. Tratas de corromper a la Virgen Inmaculada, diciendo que tuvo a Jesucristo juntándose con San José, y todavía más teniendo nueve hijos. ¿Te duele saber que Jesús era hijo exclusivamente de Dios, y por obra y gracia del Espíritu Santo? No quieren entender el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando sigue la vasta carta, que es muy extensa, y donde ella, de alguna manera, digamos, descarga todo este enojo. Pero a mí esto me impactó. Me impactó mucho esta carta. Porque yo digo, esta mujer está muy enojada. Está muy enojada. Entonces, ¿qué es lo que la enojó? ¿Qué es lo que la enojó? Y la enojó un libro que ella compra, que incluso lo dice en un momento dado, cómo fue que ella decidió comprar el libro. Esa parte no... Ajá. Tuviste la mala suerte de que yo comprara tu libro, pensando que era una cosa buena, solo encontré lama, que salió de tu pluma y de tu cabeza desequilibrada y prostituida. Ella, entonces, busca una edificación espiritual. Y encuentra un texto que se llama El Evangelio según Jesucristo. Entonces, ella piensa que este texto es el que verdaderamente le va a contribuir a seguir pensando en términos espíritu. Y evidentemente se encuentra con algo que es diferente, algo que agrede, ella por lo menos lo siente de esa manera, y cuya clave de construcción evidentemente pasa por la ironía. Y digo, pasa evidentemente por la ironía porque el texto se llama El Evangelio según Jesucristo. O sea, es como que de alguna manera el usar el concepto, el usar ese título, es como que Salomón es perfectamente consciente del efecto que puede llegar a producir. Uno le podría explicar a María, digo a Temí, que es una novela y que no es un texto bíblico. Pero aún así, aún siendo una novela, actúan una serie de personajes, como por ejemplo José, María, Jesús, que son referencias, que encuentran un punto de contacto en el texto bíblico. Entonces, es como que María puede estar equivocada por no leerlo como una novela, como se pretende que lo lea, pero de alguna manera también puede llegar a encontrarse con que esta recreación que se hace en el texto está falseando los contenidos de la fe. Ese sería el punto. Entonces yo aquí encuentro que en esta novela, Salamago con su mágica pluma, él no es sólo una persona que trabaja la ironía, que lo viene trabajando desde siempre, sino que también... Bueno, se me fue la idea. Él, digamos, o sea, yo lo que acá, lo que percibo es que, digamos, hay un trabajo con el tema de la ironía, que digo, sí, le viene trabajando desde siempre, pero que acá llega como el paroxismo. Porque yo digo, este es como el tema del paroxismo de la ironía. Y esto lo planteo de Néstor. Salamago fue un escritor que hasta el año 1991 vino escribiendo novelas históricas, vinculadas todas a Portugal. Entonces, sí se puede deconstruir la historia de Portugal. Porque la historia no es una sola. Hay muchas versiones. Pero no se puede tocar en los textos de la fe. Entonces, al tocar el texto de la fe, inmediatamente se produce la reacción, que todos ya sabemos. O sea, a partir del año 1991, un Salamago que venía escribiendo novelas sobre la historia de Portugal, decide abandonar Portugal a partir de la censura que recibe su obra, para no ser presentada en la representación del premio europeo. Entonces, un poco la idea sería esta. Se puede deconstruir la historia, pero no la fe. Y sobre todo pensando que Salamago no es un post-metafísico, precisamente. Porque uno diría, bueno, él puede jugar con la deconstrucción de la fe desde una perspectiva post-metafísica, pero no es el caso de él, que se declara absolutamente un comunista hormonal. O sea, en términos filosóficos, pertenecería, digamos, a la metafísica. Bueno, entonces yo voy a empezar con este pequeño desarrollo. Voy a empezar planteando cómo yo leo esta ironía. Digo, no tanto el funcionamiento, que creo que ya lo replicite, sino qué es lo que generó. ¿Por qué se metió Salamago con el tema de la fe? ¿Por qué se metió con el tema de la Iglesia sabiendo las consecuencias que podría producir esto? Entonces, bueno, voy a ir haciendo un poco de lectura y un poco de comentario. Yo empiezo con un epígrafe que es tomado del Evangelio según Jesucristo que dice, recuerda que yo soy el tiempo y que en consecuencia para mí todo lo que ocurrirá ha ocurrido ya. Todo cuanto aconteció está aconteciendo todos los días. Este epígrafe es la voz de Dios. Es Dios que le está hablando a Jesús. Es muy interesante. Recuerda que yo soy el tiempo y que en consecuencia para mí todo lo que ocurrirá ha ocurrido ya. Todo cuanto aconteció está aconteciendo todos los días. Ahí nos da una pista de lectura. O sea, la novela está hablando del pasado, está hablando del presente, está hablando del futuro. O sea, está haciendo todo un trabajo constelar con el tiempo. Y eso a mí me generó como un ruido porque yo digo, entonces Saramago está hablando realmente de la época de Jesús o que Saramago está hablando de la época contemporánea a través del recurso de la alegoría. Y empiezo el desarrollo. Yo digo así, Teolinda Gerson y José Saramago son dos novelistas portugueses contemporáneos que pertenecen a la generación dos Kravos, Gerasón dos Kravos, nombre dado en el campo de las literaturas lusófonas a los autores cuyas obras merecieron atención crítica después de la revolución de 1974 que puso fin a la dictadura de Olivera Salazar después de 48 años en el poder. Si bien los escritores han sido amigos personales y tienen muchos puntos de contacto en sus vastas producciones, en esta charla que pretende recordar los 20 años de la publicación del Evangelio según Jesucristo, el interés está acotado a un elemento puntual que vincula el texto de José Saramago de 1991 a la novela Paisagen con Mulher y Mar a un Fundo de Teolinda Gerson editada en 1982. En principio podría afirmarse que entre una y otra producción ficcional hay brechas insalvables. Porque el Evangelio se centra en la vida de Jesús de Nazaret desde su nacimiento hasta la muerte de la cruz y Paisagen focaliza en el periodo inmediato a la revolución de los claveles concluyendo con el acto cívico que le da nacimiento. Sin embargo, hay una atmósfera común en ambos que tiene que ver con el elemento religioso subyacente en la práctica del catolicismo como religión y que se justifica en los dos libros por tratarse de una referencia insorrayable en la política del dictador Oliveria Salazar. Vamos a recordar un poco la trayectoria. Hasta el Evangelio Saramago que empieza a ser conocido como narrador con manual de pintura y caligrafía de 1977 sabemos que tiene una novela anterior de la década del 50 había dedicado las novelas de los años 80 a investigar diferentes momentos de la historia portuguesa y de construir las versiones oficiales existentes sobre los hechos en cuestión en conjunción con las problemáticas abiertas por la democratización de la sociedad lucitana. Al inicio de los años 90 cuando el tenor crítico podría hacerse más cáptico sorprende con un inusual giro ficcional que desaprovecha las conquistas discursivas adquiridas y que se vuelve sobre cuestiones alejadas en tiempo y espacio de las referencias nacionales. Recordemos 1977 manual de pintura y caligrafía la revolución de los claveles 1980 levantado del suelo toda la lucha social del sur de Portugal del Alentejo hasta la revolución de los claveles 1982 memorial del convento siglo XVIII en Portugal 1986 la balsa de piedra el ingreso de Portugal a la comunidad económica europea 1989 historia del cerco de Lisboa ahí ya clave se mete en un punto durísimo la historia misma de Portugal el episodio de la fundación de Portugal como país y 1991 el evangelio según Jesucristo la primera reacción es que esto no tiene nada que ver o sea que sucede acá o sea que le pasa a Salamago el que conoce la historia el que lo leyó nada más que en 1991 el evangelio según Jesucristo dice bueno si Salamago se dedica a los temas bíblicos Salamago es un escritor que trabaja este tema no tiene nada que ver 1995 el libro que le sigue ensayo sobre la ceguera nada que ver o sea entre 1989 y 1995 se instala el evangelio según Jesucristo que plantea una cosa que no tiene nada que ver ni con lo anterior ni con lo que viene después al menos eso yo creía digo eso porque en un artículo publicado acá yo planteo eso y ahora yo me reformulo a mí mismo la construcción de una biografía imaginaria de Jesucristo demorara mucho en ser entendida pero en menos en ser cuestionada y descalificada por el gobierno de Mario Soares y por el Vaticano a 20 años de su publicación queda claro que lo que José Salamago pretendía con ese texto era poner en la picota el catolicismo de derecha existente en la península ibérica en la medida que había sido utilizado para sostener el control social y el sojuzgamiento moral de la población e impedir el ejercicio libre de los derechos humanos y del pensamiento independiente yo esto que digo acá cuando hablo de catolicismo de derecha cuando hablo de que se usó la fe para sostener el control social y el sojuzgamiento moral de la población esto yo lo aprendo con la novela de Teolinda que yo ya me voy a referir pero yo les quiero decir de donde yo empiezo a entender esta lógica que empieza a funcionar es así que mediante una salida ficcional sin precedentes el escritor lucitano escribe sobre lo mismo que es Portugal de manera distinta apelando al formato alegórico del cuento filosófico e inaugurando así el estilo de escritura que caracterizarán las dos trilogías que le siguen como plantea Fernando Gómez Aguilera en lo sucesivo cito Saramago cerraría el foco para tomar como motivo central el ser humano planteándose nuestra condición individual y colectiva y aquí hay una cita bueno entonces yo primero voy a explicar esto porque yo digo habla de lo mismo porque a mí lo que me quedaba haciendo ruido es que si bien Saramago se pasa para digamos hablar de una historia ubicada allá en los tiempos de Jesús de Nazaret sigue siendo una sigue siendo un tema histórico o sea para mí es como que porque a partir de 1995 y del ensayo sobre la ceguera Saramago se hace abstracto la primera marca de esto es que no pone nombre propio a sus personajes y que cualquier ciudad del mundo puede ser la ciudad donde se desarrolla el ensayo sobre la ceguera ya no necesariamente hay que identificar la Lisboa o sea estamos fuera del contexto de Portugal que hasta el momento había sido como la referencia pero bueno sigue estando lo histórico entonces yo digo hay que leerlo por acá por acá es donde hay que hacer la lectura de esto encuentro una importante cita de Saramago que fue publicada en 1999 y que es una frase de él que la voy a leer entera es una cita lo que digo es que hasta el evangelio fue como si todos esos libros hubieran estado lo que digo es que hasta el evangelio fue como si en todos esos libros hubiera estado describiendo una estatua la estatua es la superficie de la piedra cuando miramos una estatua no estamos pensando en la piedra que está bajo la superficie entonces es como si a partir de ensayos sobre la ceguera estuviera haciendo un esfuerzo para atravesar al interior de la piedra esto no significa que no tenga en cuenta lo que he escrito antes del evangelio sino que es como si me percatara a partir del ensayo de que mis preocupaciones han pasado a ser otras no creo que ahora escriba mejores libros que antes no tiene que ver con la calidad sino con la intención es como si quisiera pasar al interior de la piedra es como si quisiera pasar al interior de la piedra es como si quisiera pasar al interior de la piedra yo me quedé pensando en esta cuestión y ahí entendí la lógica o sea Salomón no puede volver en el año 91 a criticar el catolicismo de derecha instalado por Salazar porque sería hacer más de lo mismo y significaría seguir describiendo la estatua desde fuera a la fe o se la cuestiona desde dentro o no se la cuestiona no se puede trabajar digamos desde fuera describiendo las prácticas políticas de Salazar que se transforma como en padre de la patria que instala el catolicismo como religión como lema como forma en Portugal entonces él se escande digamos de alguna manera de esta descripción y decide atravesar la fe en su conjunto entonces para eso toma un texto bíblico se mete en el interior del texto bíblico para poder encontrar allí lo que él le verdaderamente le interesa las preocupaciones otras que el escritor refiere en este enunciado son de carácter más universal y tienen que ver con la condición humana y sus devenires más que con circunstancias concretas y enmarcadas espaciotemporalmente de allí el fuerte talante ético y filosófico que imprime en sus ficciones aproximándolas del ensayo el punto que ahora voy a desarrollar le puse esta especie de subtítulo el núcleo más duro y la escena más conmovedora en una conversación con Noé Gittrich y Jorge Glussberg que tuvo lugar en 1999 José Saramago se refirió al núcleo más duro del evangelio según Jesucristo señalando que estaba dada por la culpa que embarga al personaje de Jesús y que ha sido heredada de su padre terrenal José ciertamente es así en la medida en que se entienda que la culpa es consecuencia directa del ejercicio del poder omnipotente que restrige las convicciones personales y la libertad de conciencia si nos detenemos en la escena más conmovedora del libro debemos evocar el capítulo 22 en su integridad en él se formaliza un diálogo entre Dios y Jesús con la anuencia del diablo que comparece como testigo Jesús acude a la cita porque quiere saber de una vez y para siempre quien es Dios que tiene forma humana y que se parece con un judío rico lo recibe y le confirma que es su padre celestial luego de lo cual le revela el plan divino de salvación que no es otra cosa que un contrato firmado por la fuerza para doblegar la humanidad a su poder con la finalidad de triunfar sobre otros dioses y expandir su dominio cito la novia desde hace cuatro mil y cuatro años soy Dios de los judíos dime tú hijo mío si puedo vivir satisfecho teniendo esta por así llamarla vejatoria evidencia todos los días ante los ojos y Jesús le dice yo no he creado ningún mundo no puedo valorarla es verdad no puedes valorarla pero si puedes ayudar ayudar a qué a ampliar mi influencia para ser Dios de mucha más gente Dios es franco al confesarle que necesita de su colaboración y como moneda de cambio le ofrece el poder y la gloria cito también de nuevo si cumples bien tu papel es decir el papel que te he reservado en mi plan estoy segurísimo de que en poco más de media docena de siglos aunque tengamos que luchar yo y tú con muchas contrariedades pasaré de Dios de los hebreos a Dios de los que llamaremos católicos a la griega habrá una iglesia que como tú sabes quiere decir asamblea una sociedad religiosa que tú fundarás o que en tu nombre será fundada y esa iglesia se extenderá por el mundo hasta con fines que hoy todavía son desconocidos y se llamará católica porque será universal observemos como él va armando se va planteando en la novela lo que va a ser el catolicismo desde allá desde el momento en que se vive esto lo que sería una proyección al catolicismo en el futuro y cuál es el papel que me has destinado en tu plan el de mártir dijo mío el de víctima que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enferborizar una fe me dijiste que me darías poder y gloria malvuceó Jesús y te los daré te los daré pero recuerda lo que acordamos en su día lo tendrás todo pero después de la muerte Jesús intenta rebelarse porque los términos del contrato al que debe escribir para que sea efectivo no le satisfacen y de qué me sirve poder y gloria si estoy muerto pero es llamado rápidamente al silencio ya que no tiene ni los medios ni la capacidad para oponerse entonces dice entonces no tengo salida y Dios le dice ninguna y no hagas como el cordero rebelde que no quiere ir al sacrificio y se agita gime hasta romper el corazón ahí empieza a aparecer la noción de poder y gloria que son dos conceptos fuertes para mí yo estos dos conceptos los trabajo con casi mi bibliografía de referencia que es la obra del filósofo italiano Giorgio Agamben y Walter Benjamin según acá hay que entender una cosa muy importante el poder entendido por Saramago no es el poder Foucaultiano ese poder que se va como repartiendo que se va desmigajando y que digamos y que tiene fuerza precisamente porque está como expandido acá se trata de un poder concentrado de un poder concentra concentra concentranar ¿y cómo es concentrar? bueno es un poder concentrado y es un poder casi dictatorial y digo casi dictatorial aunque ya me estoy imaginando hacia dónde voy conduciendo la reflexión ¿si? es el poder soberano el único poder que se ejerce sin medias tignas tanto es así que un tiempo después Jesús cuando es crucificado en cumplimiento del mandato del padre advierte la elocuencia del mismo y constata su infabilidad dice Saramago entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva al cordero al sacrificio que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así acá hay un punto clave que uno tendría que por lo menos hasta este momento reflexionar primero hay una descripción del catolicismo que se da en el futuro o sea hoy es el pasaje bíblico que aparece acá pero se advierte en realidad el catolicismo incluso hay toda una serie de descripción de todas las muertes que el catolicismo producirá en nombre de la fe y después eso es lo primero que aparece y después aparece la imagen fuerte del poder y de la gloria y la gloria en el sentido agambeniano es como la dimensión ostentatoria del poder es decir lo que glorifica dice Agamben lo define como la dimensión el aspecto aclamativo del poder o sea una cosa es pero claro en ese pacto entre el poder y la gloria que Dios se sostiene se queda con el poder y le da la gloria pero para vivir la gloria necesita pasar todo ese tránsito pero esta imagen de Dios dictador de Dios dictador porque esto es lo que aparece claramente se supone digamos o sea en este trabajo que hace sobre el texto bíblico Saramago se supone que si la dimensión soteriológica la dimensión religiosa de los textos hace pensar que los textos son el mensaje de Dios a su pueblo es la relación de Dios con su pueblo entonces en este punto no está tan excluida la idea de pensar que es la relación de Dios con su pueblo también lo que está de fondo aquí yo hago un paréntesis en el trabajo y me meto en la novela de Teolinda Yersa esta es una novela que como digo estaba concentrada en la figura de la experiencia que vive una militante portuguesa que se llama Hortense que vive durante la época de Salazar y que como consecuencia del ejercicio despótico de Salazar ella pierde su marido y su hijo y el marido que es profesor universitario porque el marido es denunciado por la PIDE la policía política y lo despiden de la universidad a causa de eso sufre un infarto y se muere y Pedro el hijo es mandado a la guerra colonial o sea a Angola para 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 sostener digamos las posesiones en África ese es el tema de la novela ahora en la novela hay un apartado una especie casi de digresión de digresión donde se muestra una procesión religiosa yo al principio cuando leo la novela digo ¿y esto? o sea ¿qué tiene que ver esto con con esto otro? ¿qué tiene que ver esta procesión religiosa con todo lo que se viene hablando? es una religión aortense víctima de este dolor que tiene se va a un pueblo de la costa y en el pueblo de la costa se hace este ritual este ritual que es esta procesión en honor del Señor del Mar y ella se detiene es todo un capítulo que parece una digresión en el contexto de la novela pero se detiene en la descripción de todo ese de todo el procedimiento de la procesión y va marcando a lo largo de la procesión como como la gente va como la gente va participando de la procesión pero va participando con mucha angustia con mucho dolor porque en realidad lo que pretenden hacer verdaderamente es exorcizar la figura de un Dios que castiga es un Dios que castiga porque incluso acá dice febres desconhecidas colheitas secaran agua acabó en los pozos un bafo de incendios sopró pelos piñales a peste y simó a cabeza llegada o sea puro daño 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 de manera permanente y entonces la gente empieza como a querer digamos evitar que este daño continúe entonces digamos crece recuperan digamos este sentimiento de la fe que había sido tan motivado tan generado durante este periodo y y bueno y participan de la de la de la procesión incluso dice llevando velas accesas rosarios na mão y ampuletas con areia cruces e instrumentos de suplicio en miniatura o sea cruces e instrumentos de suplicio en miniatura acá yo empiezo a ver algo yo digo acá está lo que se anunciaba allá acá está el catolicismo de hoy que se critica digamos el catolicismo que critica Saramago que yo diría es un catolicismo de derecha exclusivamente yo no creo que Saramago tenga un problema con la con la con otro tipo de fe después voy a explicar eso por qué digo eso pero evidentemente con este catolicismo de derecha tiene un encontronazo muy grande y y acá veo yo esta dimensión temporal que veía antes entre la entre el el pasado ese dios que es el tiempo ¿no? el dios que es el tiempo y que está en el pasado y en el presente o en el futuro entonces se corresponde la imagen del catolicismo de esa procesión avanza digamos como para con miedo con miedo y para poder exorcizar un dolor y para evitar que se siga produciendo daño es un poco lo que se anticipaba en las páginas en ese diálogo que tiene dios fue que la vida se siente